Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. La Secretaría de Salud del Estado ha registrado la muerte de 102 trabajadores del sector por coronavirus. El director contra riesgos sanitarios de la dependencia estatal, Luis Carlos Úñiga Durán, informó que en total hay una plantilla laboral de 11.809 trabajadores, entre médicos, área administrativa y personal de limpieza. El médico llamó a la población a no relajar las medidas sanitarias implementadas para atender el COVID-19, pues lamentablemente sigue en incremento el número de personas contagiadas y con ello el número de fallecimientos en la entidad, registrando así entre ayer y hoy un número histórico de muertes por este mal. Además de los problemas que enfrentan por la pandemia, los dueños de farmacias en las colonias de San Juan Bosco, Piletas y Villas de San Juan han sido objeto de asaltos a mano armada a todas horas del día. Fueron los meses de septiembre y octubre cuando se registraron más hechos. Así lo expuso el representante de propietarios de farmacias independientes en León, Moisés Gaona Silva, quien comentó que lamentablemente en estos meses los estuvieron asaltando en sus propios negocios. Dijo que lamentablemente no han denunciado porque en realidad no se sienten escuchados. Entonces sucede un evento y así lo dejan. El aumento de contagios y decesos por la COVID-19 también cobró la vida de 12 funcionarios municipales, donde el mayor número se registró en la Secretaría de Seguridad Pública de León. De acuerdo a datos compartidos por el área de la Dirección de Salud Municipal, la Secretaría de Salud Pública reportó cuatro defunciones, la Dirección de Movilidad 3, Contraloría, Desarrollo Social, Tesorería, Obra Pública y los Juzgados Cívicos, uno en cada dependencia. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informados en nuestro portal y por supuesto en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal. Gracias.